Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, ¿cómo están? Es un verdadero gusto saludarlos a través de la Verde Antequera TV, un canal muy nuestro. Y estamos ubicados aquí en Casa Embajador, un lugar digno de usted, un lugar en donde se la va a pasar muy, pero muy bien con la familia o los amigos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes a través de este medio. Y tengo conmigo a mis grandes, grandes amigos de la Internacional Banda. Santo Domingo, la patrón del sur. ¡Órale! Faltaba más, faltaba menos, hombre. Mis grandes amigos de la Internacional Banda Santo Domingo. Y está conmigo mi gran amigo Arturo Martínez, Ángel, Adonis, Roni, Enfile. Faltan más, obviamente. Son cuantos elementos, mi querido Arturo. Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes. Un gusto enorme saludarlos y tenerlos aquí con nosotros en la Verde Antequera TV. Antes que nada, un saludo muy especial para todos los que nos lleguen a ver aquí sobre la Verde Antequera TV. Buenas días, buenas tardes. A la hora que usted nos llegue a ver a través de este canal, de verdad que le enviamos un cordial saludo. Queremos que en estos momentos que estaremos con ustedes se la pase sensacional. Seguramente será una charla muy amena. Muchachos, ¿cómo están ustedes, hombre? ¿Cómo los han tratado? ¿Cómo los tratan? Ah, excelente. De verdad que estamos bien contentos y queremos enviar, primeramente, buenos días, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la gente que nos ve a través de este canal. Y pues aquí estamos, aquí estamos bien contentísimos de estar con ustedes. Perfecto, saludando al auditorio de La Verde Antequera TV. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo aquí en La Verde Antequera TV. Su amigo Ronnie García Guzmán, clarinetista de la banda. ¡Órale, perfecto! Y aquí tenemos al Barbón. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos saludándonos nuevamente. Esperemos que se la pasen de lo mejor en esa, más que nada, una plática, ¿no? Entre amigos. ¡Excelente! Mi querido Arturo, originarios, ¿de dónde es la banda Santo Domingo? De Ocotlán de Morelos, ya de 17 años, a partir del 24 de septiembre del 99, acabamos de cumplirlos en este mes de septiembre pasado, cuñado, 17 años de estar llevando nuestra música a cada rincón de la República Mexicana y que lo hacemos con un enorme gusto, como cuando iniciamos este proyecto. Oye, ¿cómo nace la banda Santo Domingo? ¿Cuál fue la inquietud de formar esta banda? ¿Ya es, pues digamos, una herencia musical la que tú traes? No, fíjate que no. Aunque mi padre tocó trombón, pero nunca él me inculcó ese gusto por la música, sino ya fue de pequeño, nace esa inquietud, ese gusto por la misma. Al formarse la banda, somos 11 los que iniciamos en el año del 99. Fuimos creciendo como agrupación hasta llegar a lo que hoy somos, 17. Pero sí, en sus inicios como banda Santa Cecilia, la triunfadora banda Santa Cecilia, que así nos recuerda a mucha gente. Y hasta ahorita, ¿no? Como banda Santo Domingo, la patrona del sur. Bueno, digo, gracias a ese apoyo del público que siempre nos ha dado, hoy en día podríamos decir que somos una de las bandas más preferidas, más representativas de todo el estado de Oaxaca. Consolidadas al 100% dentro del gusto de la gente que gusta de la buena música, porque la banda Santo Domingo, quiero comentarles, amigos y amigas, que se han presentado en diferentes escenarios, no solamente en Oaxaca, sino en diferentes partes de la República Mexicana. Los hemos visto en Banda Max, también obviamente, con sus videos, escuchamos y vemos sus éxitos día con día. No, pues así es, tú bien lo acabas de decir, en esos 17 años que hemos recorrido, pues se han dado muchísimas cosas, los altibajos que tienes también como artista, pero bueno, de esas cosas malas, no vamos a hablar, porque a veces se recompensan con el aplauso del público, con la preferencia que nos dan, con ese apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años, y como bien lo dices, pisando escenarios que pocas agrupaciones aquí en Oaxaca lo han hecho, y eso, pues nos hace sentirnos muy orgullosos de ser una agrupación representativa de este Estado de Oaxaca. Muy bien, y a ustedes, ¿realmente tienen el mismo tiempo con la Banda Santo Domingo? ¿Son nuevos elementos que han llegado a formar parte de esta extraordinaria banda? No, bueno, yo tengo aproximadamente siete años. Pues a lo largo de toda la historia de Banda Santo Domingo, se han sumado nuevos compañeros, han salido algunos otros, pero siempre llegando a sumar, ¿no? Yo tengo siete años ahorita, hay compañeros que tienen menos tiempo, hay compañeros que tienen más, pero pues ahí estamos. Perfecto, ¿cuántos años tienes tú? 24 años. ¿24 años de edad y de estar dentro de la Banda Santo Domingo? Un año, soy de los nuevos integrantes de aquí de la Banda. ¿Y qué tal? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes a gusto con estos chavos? Me siento contento, me siento orgulloso con lo que hacemos, con lo que hago, y somos un buen equipo. Muy bien, excelente, pues ahí están, señoras y señores, estamos platicando con la Internacional Banda Santo Domingo, estamos a través de la Verde Antequera TV, gracias a mis amigos de Asguard Servicios Musicales, quienes también hacen posible estas entrevistas, gracias a mis amigos, desde luego también de Casa Embajador. ¿Y usted, cómo se siente? Fíjate que más que nada para mí es un sueño estar en esa banda, ¿no? Todo empezó aproximadamente en el 2011 cuando lo vi por primera vez, este, mi sueño era estar y cuando llego me reciben como parte de la familia y cómo me voy a sentir, más que nada, excelente. ¿Cuántos años tienes ya dentro de la Banda Santo Domingo? Aproximadamente un año. Ah, también nuevecito, recién desempacadito, perfecto, excelente. ¿Qué tema, mi querido Arturo, les abrió las puertas a la Banda Santo Domingo para consolidarse dentro del gusto de la gente? Fíjate que si nos remontamos a sus inicios, el primer tema, y si bien tú lo recuerdas porque se escuchaba en una estación que tú trabajaste, que antes tenía otro nombre. La Grande de Oaxaca. Exacto, en esa. Abrimos por ahí con un tema que se llamaba, o que se llama Mi Tierra, que aún todavía lo tocamos, un tema que precisamente habla del estado de Oaxaca, y eso nos abrió puertas. Nosotros hemos dicho que esa melodía nos dio de comer por muchos años, y de ahí se fueron sumando temas que se han vuelto muy representativos para nosotros, para el público, porque las canciones que hacemos ya son del público. El público las tomas y las hace suyas, como el tema de Ni Te Imaginas, que también es una de las melodías muy representativas para nosotros. Hoy en día, con este álbum del señor Joan Sebastián, que traemos Bajo el Brazo, y es la nueva producción que estamos dando a conocer a partir de este año, que es el tema de Sigue Soñando, posteriormente vino Lo Intentaré, y ahorita que estamos en promoción con el tema de Me Enamoré de Ti, que es lo más reciente, digo, se nos han abierto las puertas en muchos otros lugares donde no nos conocían. Perfecto, ¿tienen un video de este último tema? Sí, sí, ya usted lo puede ver a través del canal de YouTube, de la cuenta de Banda Santo Domingo. Usted le da ahí, Banda Santo Domingo Me Enamoré de Ti, inmediatamente le aparecen todos los videos, y ya próximamente a través de Banda Max, a través de Video Rola, y de los mejores canales de televisión, que te cuento que a través de las estaciones de radio en todo el país, de punta a punta, de costa a costa y de frontera a frontera, suena a la Banda Santo Domingo. Vámonos a ver este video, ¿qué les parece, señoras y señores? Esto se llama... Me Enamoré... De Ti. ¡Órale, vámonos! Un día vendrá una estrella, una estrella divina, y llegará con ella la luz que ilumina. Cuando en tus ojos vi, Ese tierno mirar se fue por tierra mi promesa de ya no volverme a enamorar. Entonces comprendí que ibas a fallar porque un volcán se despertó dentro de mí y aunque ayer ya no entregarme prometí. Me enamoré... Me enamoré... Me enamoré... De ti... De corazón... Santo Domingo... De la Patrona del Sol... De la Patrona del Sol... Se lo gekommen De la Patrona del Sol... De la Patrona del Sol... ...se le Brigabe... ... Приzca la Patrona del Sol... Estebetismo... ...el corazón... De la Patrona del Sol... Entonces comprendí... ... que si todas las personas World... De la Patrona del Sol... Me enamoré de ti Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer ya no entregarme prometí Me enamoré, me enamoré de ti Ya estamos de nuevo aquí a través de La Verde Antequera TV No un excelente video mi querido Arturo Esto lo pueden ver ya a través de La Verde Antequera TV No solamente en Manda Max, aquí con nosotros También lo pueden ya ver mis amigos y mis amigas Este extraordinario video Lo más reciente Arturo de la Banda Santo Domingo Si es lo más reciente me enamoré de ti Un video y una melodía que es para enamorados De esos temas que se le puede dedicar a esa persona amada A ese ser especial Porque también va de ellas para con ellos O viceversa Entonces es un tema Digo, quien lo escribió De la inspiración y de la pluma del maestro Joan Sebastián Perfectísimo Oye, hablando del maestro Joan Sebastián Por ahí me dijo un pajarito que tenían proyectos extraordinarios con el maestro Joan Sebastián Platícanos acerca de estos proyectos Sí, fíjate, nosotros tuvimos o somos afortunados Somos la única banda a la cual él le produjo un disco Lo comenzamos a hacer desde el año 2011 Empezamos a trabajar Y alguien se preguntará Bueno, pero ¿por qué mucho tiempo, no? Lo que pasa a él Para muchos es sabido por la agenda de trabajo que el señor tenía Y también por cuestiones de su enfermedad que también para todo el mundo es sabido Pues por eso lo hacíamos muy esporádicamente Muy esporádicamente hasta que lo terminamos Exactamente nos los entrega un 24 Eran como las 5 de la tarde Mira, cuando ahí en su estudio de Cuernavaca Él me hace entrega del máster ya terminado Únicamente para la edición de fotografía Pero me lo entrega y me dice Arturo, aquí está el disco ya terminado Ya, totalmente terminado Era un 24 de septiembre del 2014 Y justo en esa fecha, cuñado La banda cumplía 15 años Yo se lo hice ver Le dije, ¿sabe qué, maestro? Es el mejor regalo de cumpleaños que nos han hecho Porque hoy la banda está cumpliendo 15 años Y me dice, mira lo que son las cosas, ¿no? Los tiempos Siempre he creído, cuñado Que los tiempos de Dios son exactos Y por algo Ese disco nos llegó Justamente cuando estábamos cumpliendo 15 años Y de la mano De alguien que para mí representa O es una persona muy representativa Dentro de la música De México Pasó por la mente De la banda Santo Domingo De Arturo Martínez Que el maestro En un momento dado Cantara con ustedes Mira, primeramente lo veíamos Muy difícil que algún día Un personaje como él Nos produjera un disco Para ser honestos Lo veíamos Era un sueño, ¿no? Pero a través de hoy Quien nos representa Que es MRCI Producciones Se da la plática Entre él y ellos Tienen un acuerdo Y primeramente Porque le gustó A él la banda Un día estuvo con nosotros En un evento Donde también él cantó Y nos escuchó Y le encantó De ahí fue cuando dijo Con pláticas que tuvieron con ellos Que sí nos producía Un disco completo Cuando el acuerdo Era únicamente Que sería una o dos canciones Pero él decidió Que fuera todo un disco El que él cantara Un tema con nosotros Lo veíamos un poquito Más complicado Puesto que A esos niveles No sé si posteriormente Con los años Se hubiera dado La verdad no lo sé Pero digo Nos quedamos con ese Grato recuerdo De que nos produjo Un disco Y eso no es No es para menos ¿No? Por supuesto Es algo que muchas agrupaciones Muchos artistas Hubieran querido Que les pasara Que les sucediera Inclusive Nos consta Que hay varios artistas Que se quedaron en espera Y nosotros tuvimos Esa Esa suerte Esa fortuna De que nos produjera Un disco completito Volviéndonos La primera Y única banda A la cual le produjo Un disco Perfecto Te hacía esta pregunta Porque En una ocasión Vi que Margarita La diosa De la cumbia Cantó con ustedes Si Tenemos gratos recuerdos Mira a lo largo De la historia De Van Santo Domingo Nos han sucedido Muchísimas cosas A Margarita Siempre yo la La recuerdo Como una persona Muy querida Para nosotros Era el año 2000 Cuando en una ocasión Estuvimos en un baile En la feria De Simatlán de Álvarez Nos llamábamos Todavía Santa Cecilia Terminamos nuestra intervención Entra ella Con un tema Al terminar su tema La gente le empieza a aplaudir Y para sorpresa nuestra Dice Hace rato estaba yo En el autobús Antes de que entráramos Y estaba yo Escuchando a la banda A la cual envió Un cordial saludo Creo que se llaman Banda Santa Cecilia Y la verdad Yo les quiero pedir Un aplauso para ellos Porque Yo he escuchado A muchas bandas Pero estos muchachos Tienen algo en especial Algo en especial Que me llamó la atención Y por eso Les pido Un fuerte aplauso Para ellos Desde ese momento Yo me quedo Con esos comentarios Que hizo Margarita Y me los quedo Para siempre Posteriormente Ya tuve la La oportunidad De conocerla Personalmente He estado En alguno De sus conciertos Y que te cuento Posiblemente Posiblemente Ahorita no lo quiero afirmar Más adelante Podamos hacer algo En conjunto Muy bien Pues excelente Nos da muchísimo gusto Y recuerden amigos Estamos transmitiendo En vivo Y en directo Desde Casa Embajador Que por cierto Son patrocinadores De ustedes Arturo Mira Esta marca Esta marca Para nosotros Es el mezcal Más representativo Que tiene Oaxaca Y hoy también Nos orgullece Que sea una De las firmas Patrocinadoras De la banda Santo Domingo Y que te puedo decir Bendecidos Dentro de las firmas Oaxaqueñas Como es MRCI Que a nosotros Patrocina MRCI Producciones Y mezcal Embajador Estamos bien Más que cobijados Este Cuñado Muy bien Excelente Maravilloso Otro de los videos Que Haya sido Todo un éxodo Yo me acuerdo De uno Que hablaba De los tamales Oaxaqueños Hay tamales Perdón Ahorita venimos Un poquito Si Fíjate que Ese tema Tan fue un éxito Que para la serie De Joan Sebastián Lo tomaron Y lo incluyeron Dentro de la serie Incluyeron La tamalera E incluyeron Ando pisteando Que es una Dos melodías Nuestras Y las incluyen Allá Entonces Fue un éxito Donde sea que vayamos A tocar La tamalera Es de cajón Que la tenemos Que interpretar Y la gente Muchistosamente Nos dice Oye Y donde está La chica Cosas que te puede Platicar también Ángel Perfecto Mi querido Ángel Que experiencias Te dejó Este tema Este video A la tamalera Como no Es un gran tema Sin duda Como les decía Arturo Uno de los Mejores temas De banda Santo Domingo Un tema Muy alegre Y que Tiene el sello De Oaxaca Porque A veces Nos encontramos Fuera de Nuestra ciudad Fuera de nuestro estado Y por ejemplo En la ciudad de México En el estado de México De repente Escuchas por allá A lo lejos Alguien que Manda vendiendo tamales Y empieza Tamales Oaxaqueños Y inmediatamente Identificas Es uno de los temas Que nos ha dejado Mucha satisfacción En donde quiera Que aún nos los piden Y pues Contentísimos por eso Perfecto Excelente ¿Lo vemos? ¿Te parece? Perfecto Vámonos Vamos a ver Este gran video Que fue todo un éxito Y sigue siendo Un éxito Con la internacional Banda Santo Domingo Esto se llama La tamalera ¡Órale! Tamales Oaxaqueños Échale mijo ¡Súbele! Ando piseando Puro bucanas Ando piseando Con las plebadas Ando tomando Un humo de tequila Para olvidarme De aquella chica Ando piseando Con los amigos Estoy probando Muy buenos vinos Quiero tomarme Un pemescal Porque esta pena Quiero olvidar Rico, tamales Oaxaqueños Hay tamales Oaxaqueños Tamales Calientitos Y desde Oaxaca Llega Llega la tamalera Cerca de mi casa Hay una tamalera Que siempre se la pasa Recorriendo las ferias Prepara sus tamales Con un rico sazón Y cuando los termina Le pone al reventón Ella te baila banda Ella te baila un son También te baila cumbia Ni se diga el danzón Te baila pegadito Se siente sabrosón Te pega sus caderas Te acelera el corazón Y cuando está bailando Se escucha comentar Llegó la tamalera La quiero ver bailar Y vuelve a la carga Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo La patrona de su Cuando llegan los bailes Luego se da notar Con esos movimientos Que te hacen suspirar Vestidos pegaditos Que le hacen resaltar Esas tremendas curvas Que quiero yo tocar Ella te baila salsa Bachata y un buen rock La música norteña También baila hip hop Te baila pegadito Se siente sabrosón Te pega sus caderas Te acelera el corazón Y cuando está bailando Se escucha comentar Llegó la tamalera La quiero ver bailar Ella te baila bailar Ella te baila banda Ella te baila un son La música norteña También el reggaetón Te baila pegadito Se siente sabrosón Te pega sus caderas Te acelera el corazón Y cuando está bailando Se escucha comentar Llegó la tamalera La voy a conquistar Muévelo, 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 muévelo Sabroso Ricos, tamales, guafaquillos Hay tamales, guafaquillos Tamales calientitos Ricos, tamales, guafaquillos Hay tamales, guafaquillos Tamales calientitos Regresamos a La Verde Antequera TV Y hay muchos tamales Oye, que ricos Ya viene la temporada Ya viene la temporada De los ricos tamales Yo los invito para que se den la gran oportunidad Visiten Casa Embajador Aquí en Santa María El Tule Es un lugar maravilloso Un lugar único Un lugar digno de usted En donde se la va a pasar muy Pero muy bien Contamos con una palapa Damos un servicio extraordinario Tenemos música viva también Así es que no hay No hay nada por qué decir No voy No, al contrario Véngase aquí A Casa Embajador Pruebe el rico El rico mezcal ¿Cuál te gusta a ti? El reposado El añejo No, fíjate que todos Todas sus presentaciones Nosotros hemos probado La Gran Reserva Es un mezcal Excelente Excelente Y como tú bien lo dices Ojalá y se den la oportunidad De venir acá A las instalaciones En Santa María Del Tule Están las instalaciones Es un parador turístico Puede comer Y probar Este delicioso mezcal Muy bien Excelente Un saludo allá Para mis amigos De Asguard Servicios Musicales En donde Amigo músico Van a encontrar Todos los instrumentos Y accesorios musicales Que necesiten De igual manera Contamos con equipos De audio E iluminación Ellos están ubicados En el centro De nuestra ciudad capital Sobre las calles De Usares Ahí están ubicados Mis grandes amigos De Asguard Servicios Musicales Tenemos una sucursal También En la Villa De Etla Así es que Ya lo sabe Asguard Servicios Musicales Y continuamos En esta En esta charla Mi querido Arturo Algo que quisieras comentar Si te quería comentar Que ahorita que estabas Hablando de Asguard La banda Santo Domingo Se surte de instrumentos Allá Si, si, si Conocemos Queremos enviar un saludo Muy especial Para nuestro amigo Azarel Este Él es gran amigo Ya de hace años Es quien surte de instrumentos A la banda Santo Domingo Y si los compramos ahí Es porque es de muy buena calidad Y a muy buenos precios Saludos a Asarel Allá para Asarel Para la contadora Lupita Y para que no se sienta Mi querido Jaciel El Güero Un saludo para él También hombre Porque luego se siente Luego dice Oye mi querido cuñado Que onda Y yo que Estoy pintado Que rollo Un saludo para Jaciel Sobrino Sobrino de Asarel Saludo muy 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 atento El Güero Ahí cuando cualquier Cliente llega Es una atención De primerísimo nivel Perfecto Bueno vamos a seguir Platicando Con mis grandes amigos De la banda Santo Domingo Adonis Como llegas A formar parte De la banda Santo Domingo Híjole Remontándome tiempo atrás Te comentaba hace un momento Que veo un video De ellos En el 2011 En mi cama Creo que era Desde ahí nace ese sueño De formar parte De la mejor banda Como lo vi Posteriormente Se llega a las Pláticas con mi buen Arturo Y a través de eso Es un trámite Porque Como saben todos Es una de las bandas Más representativas del Estado Y para llegar a A ese top Tienes que traer calidad Tienes que traer algo bueno Y hace un año Por acá Me ingreso Como me reciben Como una familia Me hacen parte De ellos Más que nada contento Porque estamos Haciendo ese sueño En realidad Perfecto Te platico Querido Ronnie Ángel Adonis Solteros 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 Casados Divorciados Dejados Que onda Es uno de los requisitos Hay que estar solteros Dentro de la banda Oye Oye Por cierto Es difícil Para ustedes Como artistas Estar en el escenario Tienen Tienen broncas Tienen broncas Con la mujer Con la novia Porque se suben Las admiradoras Se suben O el telefonito Que onda Con los mensajes Y todo ese rollo O que pasa Con un artista Como ustedes Yo siempre debo De pensar O he creído Que la persona Con la cual Tú tengas Una relación Debe ser Lo suficientemente Inteligente Porque todo aquel Y no me dejarás mentir Todo aquel Que esté dentro De este medio Del mundo musical No puedes evitar El tener Una o más admiradoras Pues no Y por supuesto Que debes de darle Una atención Entonces Digo si por ahí La persona Con la cual llevas Una relación De repente Se hace un poquito Celosa Etcétera Pues va a haber Muchos roces Va a haber Pero siempre hay celos Siempre hay celos Si es normal Pero finalmente También uno no puede evitar Y hay que darle Su lugar a cada quien Finalmente No puedes decirle A esta chica Oye No te puedo atender Porque ahí está mi novia Hay cosas que no se pueden hacer Entonces Es llevarla Hay que sobrellevar Las cosas Para quedar Bien Con ambos lados La vida de galán Es difícil Pues aquí Aquí mi querido Ángel Tres veces Ya te divorciaste Ya tres Ahora si que Perdóname mi amor Por ser tan guapo No Este Fíjate que Comentando un poquito Sobre lo que Nos preguntabas Creo que uno de los sacrificios Más grandes En la música Es la familia Entonces Este Pues a veces Uno tiene que faltar En fechas importantes Con los hijos Con la esposa Con los papás Con los hermanos Pero Pues finalmente Se agradece mucho El apoyo que nos brindan Yo quiero especialmente Me dar un apoyo Un saludo a mi familia Que seguramente Me va a estar viendo Por ahí Saludo Y este Otro punto muy importante Que también queremos mencionar Es nuestros club de fans Queremos enviarle un saludo Que afortunadamente Nos hemos encontrado Con una sorpresa De que Han surgido Muchos club de fans Entonces Llámese las nenas De la Santo Domingo En las diferentes sedes Como lo es Tamaulipas Oaxaca Oaxaca Este Tamaulipas Tamaulipas El Estado de México Morelos Houston Guadalajara Se me pasa alguno Por ahí También Sonora Y Michoacán Órale Perfecto Han crecido Los club de fans Hombres y mujeres De todo Chomolocho Lo que sea Mientras les guste La música De la música De San Domingo Nosotros Estamos para ellos Pues no Entonces Como hace rato Decíamos Cuando sacamos un tema Que normalmente Salvo este Del disco Del maestro Joan Sebastián Pero todos los temas Que hemos sacado al aire Se producen Dentro de la banda Son temas inéditos Pero Al momento De que ustedes Los empiezan a escuchar Los vuelven suyos Ya no nos quedamos Con ellos Los interpretamos Pero los temas Los hacen suyos Y son para el público Perfecto Excelente Maravilloso ¿Qué tan difícil Fue para la banda Santo Domingo Llegar Al éxito O mantenerse Es difícil Llegar al éxito O mantenerse Dentro del gusto De la gente Pues Tanto es difícil Porque tú sabrás Que aquí en Oaxaca Si algo hay de sobra Son músicos Hay muchísimas agrupaciones Desde que nosotros Surgimos Pero siempre Con la mentalidad De decir Bueno Habrá Muchas agrupaciones Pero yo quiero Un día destacar Y Trabajando Ensayando Etcétera Con promociones Etcétera Se logra Que por ustedes Vale la pena Hacer todo Lo que nosotros Hacemos Al inicio De De la formación De la banda Santo Domingo Te trazaste Alguna meta Ya la cumpliste Falta más Trabajo Para poder llegar A ese objetivo Fíjate que Ahorita hay algo Muy importante Es la primera vez Que lo voy a hacer Un medique Mejor que sea A través de este canal La Verde Antequera TV Cuando se forma La banda Santa Cecilia Que así fue En sus inicios Algo muy curioso Yo voy a la tumba De mi madre Para esos años Mi mamá Ya había fallecido Y le juro allá Delante de su tumba Que haría de esta agrupación La más representativa De Oaxaca Y con el tiempo Lo conseguimos Digo sin presunción Alguna Hay medios aquí Como tú Que lo puede Corroborar Que efectivamente Lo que estamos diciendo Es verdad Pasan los años Y cuando tú Llegas a un nivel Aspiras a más Quieres ir por más Un día nosotros Pisamos La Plaza de Toros México Y estando en En ese En ese Inmueble Tan representativo Para México Como es la Plaza De Toros México Se siente una vibra Especial Y escuchas Como la gente Corea Tus canciones Etcétera Dices Yo quiero ir por más Soñamos con el Estadio Azteca Y seguramente Lo vamos a conseguir Posiblemente El próximo año Entonces son Son cosas Que te las vas trazando Poco a poco Siempre vas aspirando A más Seguramente algún día Para los amigos De Estados Unidos Estaremos con ustedes MRCI Producciones Que es la firma Que nos patrocina Y también Mezcal Embajador En Mancuerna Seguramente algún día Estaremos visitando También Centro Y Sudamérica Digo aparte De los Estados Unidos Porque tenemos tela De donde cortar Afortunadamente La banda Santo Domingo Siempre nos hemos Caracterizado Por ser una banda Diferente Con un estilo Diferente Que le tocamos Todo tipo de géneros Entonces Al ser una banda Versátil Por supuesto Que tenemos tela Para entrar A algunos otros países Donde Donde a lo mejor El género banda O lo ranchero No pudiera ser De su mucho agrado Bueno Podemos entrar Con otros géneros Perfecto ¿Cuáles son Los números A donde pueden Contratar A la banda Santo Domingo La dirección Teléfonos En fin Líneas telefónicas Teléfono de oficina Si usted Llama afuera Del estado de Oaxaca 01 951 57 101 32 Y un celular Que es 951 50 90 36 2 Redes sociales Facebook Banda Santo Domingo Twitter Arroba La Patrona del Sur Instagram La Patrona del Sur Y tenemos un sitio web Que es donde encuentra Toda la información De la banda www.bandasantodomingo.com Y .com .mx Tenemos las dos Perfecto La promoción Nos contratan Tres veces Y le regalamos La cuarta ¿No? No 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 Para nada Promoción Si le estaríamos Llevando Por lo menos Mezcal Los mezcales Perfecto Mi querido Arturo Ángel Adonis Roni Algo más Que quisieran comentar Que yo no les haya preguntado Y que tengan esa inquietud Ah el canijo cuñado No nos preguntó esto Yo quería decir esto Y el otro Algo más Que quisieran comentar Ángel No bueno A la gente A la gente que nos apoya A la gente que nos apoya A las fans Que también Gracias a ellos Son los que sobresalimos Y pues Que esperen cosas nuevas Vienen cosas Buenas Y sorpresas Para el público Perfecto Ante todo Los invitamos Para que se sumen A este gran proyecto Que es Banda Santo Domingo La Patrona del Sur Un proyecto que surge Desde tierras chapulineras Desde la tierra Del mezcal Como este mezcal Embajador Que usted ve acá El mejor mezcal Que pueda haber En toda la república Y el mundo Nos atrevemos a pensar Desde estas tierras Les agradecemos enormemente Oaxaca de Juárez Esperemos que con el tiempo Podamos llegar hasta Hasta su tierra Hasta su ciudad Con las promociones Que traemos Con nuestra música Porque seguramente Tendremos la oportunidad De estrechar su mano Personalmente Y agradecerles Ese enorme apoyo Que nos han brindado Se acerca ya El cierre del fin de año Ya no tarda De antemano Si es que no tenemos Por ahí la oportunidad Nuevamente de estar En contacto con ustedes Desearles de verdad Que estas fechas Decembrinas Que ya estamos A escasos dos meses Que se la pasen Sensacional Por ahí con toda su familia Y que el año venidero También sea de lo más exitoso Muy bien Excelente Gracias a mis grandes amigos De la Banda Santo Domingo Gracias a mi gran amigo En cámaras Mi gran amigo Marco Polo Polo gracias Y nos vamos Gracias por habernos Acompañado Y ya lo saben Si tienen la oportunidad De visitar Casa Embajador Hágalo Estamos aquí En Santa María El Tule Podrás saborear Lo que está En estos momentos Promocionando El rico mezcal El rico mezcal Añejo El mezcal Bueno Para que le cuento Mejor venga Y conozca Todo lo que tenemos Aquí En Casa Embajador Señoras y señores Gracias Y nos escuchamos Y nos vemos En la próxima emisión Estos muñecos Señoras y señores Cambian de aparador Música ¡Suscríbete!